Eres tú lo que más quiero en la vida Soy de ti como lo es la luz del sol Donde quiera que estés, plena querida Te ha de hablar tu corazón de nuestro amor Con quien te hallas amor que no contestas Con quien te andas paseando de la mano Corazón, corazón, por quien me dejas Que no ves que me estás despedazando Eres tú lo que más quiero en la vida Soy de ti como lo es la luz del sol Donde quiera que estés, plena querida Te ha de hablar tu corazón de nuestro amor Con quien te hallas amor que no contestas Con quien te andas paseando de la mano Corazón, corazón Por quien me dejas Que no ves que me estás despedazando Corazón, 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 corazón Gracias.